¡Adelante! Con mucho, doctor. Sí, pase. ¿Doctor, puedo hacerle pasar al próximo paciente? Sí, que pase, por favor, que pase. ¡Adelante! Con mucho, doctor. ¡Pase, amigos, pase! ¿Qué le ocurre? ¿Cómo, cómo, 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 cómo le podría decir? Yo tengo un problema, doctor. ¡Ah, qué clase de problema es! No sé cómo decírselo. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Me cae! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡No es tu teléfono! ¡Ay, me cuesta tu teléfono! ¡Ay! ¡Me cuesta tu teléfono! ¡Ah! ¡Ay, no sé qué! Sólo cálmense, mire. ¡Ya está! ¡No, cálmese, por favor! ¡No puedo oír el teléfono! Me asusto, no puedo hablar por teléfono. ¡No lo puedo oír! Bueno, gente grande, hombre, por favor. Todo se va a solucionar, todo se va a solucionar. Así que su problema es que usted no puede ni oír ni atender el teléfono. ¡Ah, sí, perdón! Por favor, por favor. Escúcheme, tranquilícese. A un lugar donde los van a curar del todo, no va a tener nunca más ese problema, por favor. ¿A mí me lití? ¡A usted, por favor! ¡Ay, gracias! ¡Vamos a ver cuánto grado! ¡Dímano ya! ¡Dímano ya! Por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Patrón! Adelante. Permiso, doctor. Sí, paso. Doctor. ¿Sí? ¿Y está de vuelta aquel señor que usted mandó a la clínica a curarse hace seis meses? ¿Cuál? ¿A qué? Que le tenía miedo al teléfono. ¡Ah, sí, qué... ¡Uh, sí, qué pasa! ¡Adelante! ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, mi amigo? ¡Qué gusto en verlo! ¿Cómo está? ¡Muy bien! Un kilo y dos pancitos, gracias a usted. Me alegro mucho. Tome asiento. Sí, gracias. Así que ya está curado su problema. Exactamente. No me digas que sí. Sí, señor. Ya no tengo más problemas, señor. Yo ahora puedo atender el teléfono en cualquier momento. Llame o no llame. Observe usted. Hola, hola. Aquí, ve. No tengo miedo, no tengo ningún problema. Pero, corto, ya. Llame o no llame. Perfectamente. Me paso todo el día atendiendo el teléfono. Llame o no llame. Viene usted. Hola, sí. ¿Cuélgo o no cuelgo? Llamo. Viene. Hola, sí. ¿Quién es? ¿Cuál? ¿No? Así, claro. ¿Cómo? ¿Cuál? 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 ¿Coçó? ¿Cuál?